hola hola bienvenidos a otro vídeo esperando que se encuentre bien verdad día de ahora y a la hora que nos está viendo bueno por acá está la patrona, ahí está Gaby, no soporto así para servirle estaba mirándole algo a mi, que le pasó ahí? estamos enamorados, todas enamoradas a los pies que le pasó? no son manchitas en el cubo la señora no son manchitas nooo este ya lo tenía? no le duele no, es que ya lo tenía si? y también este si? pero eso no hay un morado esta sí es tu más? no, no pero es esa la que tiene un morado ajá 1, 2, 3 aquí y aquí también se le mira un morado aquí también bueno no sé, no sé, pero yo las tenía no, toda su vida las ha tenido ahí, toda su vida? eh, pues hace poco que yo me las vi pero no hay golpe porque no me duele ni nada y no se me quita pero o sea no es que usted toda su vida las haya tenido ahí? no, no, toda la vida ah pues no, a ver si no algo tendrá esa porque esos parecen como que fueran morados así se le miran o quizás son las venitas o quizás son las venitas posiblemente sí, pero ese es el ese se le mira más grande mhm como que es Morete sí, ya me han dicho sí, es Morete sí, es Morete, anda ahí para el lado no, no golpe ni nada jajaja no sé, que la voy a visitar el Incubo ay no, que feo o sea, vi chanales con unos inventos yo jamás en mi vida había escuchado a mencionar eso el Incubo ajá no, yo nunca ni sé ni sabía la primera vez que ella lo mencionaron incluso de no reía o de Viquita ajajaja porque ella mencionó eso sí, yo no sabía tampoco de eso no sabía o sea, yo solo sabía del Parálisis del Sueño pero hasta ahí ya de eso del Incubo sí, pero hasta la he escuchado mencionar sí lo busqué en internet y sí tiene una conclusión a la que dijo a la que dijo Vicky en el video mhm pero yo como no me meto andar viendo cosas paranormales jajaja es bien feo eso miren que tenemos los maos que han caído y están maduros pero estos ya no sirven no, ya no sirven tenemos que jalarlos metarlos en una bolsa y ir a tirarlos para que se los coman las vacas las vacas se los comen o porque si no, miren que hace una cosa así pero mosca, 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 mosca y si, miren como este Pablo ya lo miró así tiene bastante y todas las ramas para acá todas las ramas que tiene mango vienen para acá y ya se imaginarán cuando ya empiezan a caer demasiado todos los pillas hay que estar recogiendo en una bolsa si 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 porque si tiene una barbaridad eso de ahí estoy esperando a que se sazone para hacer fresco ah y nada porque el campo no se si estos agarran mucho nunca he comido de estos mangoes bien, no es ácido, es dulce así como esta ahorita si se baja uno no es ácido es ácido es de azúcar pero ya ves que cuando uno no tiene los mangoes los desea y cuando ya los tiene uno no los quiere uno así es igual el palito de nancy este yo ay caen los nancy yo no me los como es que mi nancy no me gusta casi ni en topoillo ah bien ahí si que por otro lado ya cuando están bien heladitos ah los topoillos son buenos que pensando ay voy a decir como doña maura que por otro lado jajajajaj bien y de topoillos si me gustan ajajaj pero te hacía ver que yo ya nadie vende topoillos así es cierto hoy casi no se ve eso de topoillos o de chocos o cosas así chocos todavía la gente más o menos algunas lo venden pero el topoillo como que ya no no yo ya no veo ni de chocos ni de nada 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 se uno le antoja ahí queda con el antojo aquí solamente es cara sucia ajajajaj solamente ella si había antopollos de leche o hacerlos unidos de café con guineo de guineo de melón de fresa de lance de leche los más típicos eran de leche con café o solo leche o con guineo o con guineo son buenos también miren para una temporada de calorcita estarse tomando una cosita de esas bastante le rebaja el calor a uno un poco se siente satisfecho y los chocos yo lo que oí decir era que que ya no les tenía cuenta que no les tiene cuenta posiblemente porque hasta ahora porque en aquel tiempo cuánto valía un topoillo 5 centavos 5 centavos y ahí fueron subiendo 10 centavos y ahora no sé si valen 10 o valen más no yo creo que valen más como 20 o cora están valiendo porque el chocobanano sigan entre 20 y una cora pero así unos trocitos que le dan a uno y en guineo se quedan para tres chocos ajá si es cierto pero imagínese el chocolate el el eso de estar abriendo y cerrando la refrigeradora a veces por uno o dos chocobananas si tiene razón ajá posiblemente por eso a mí me gusta hacer o sea hacer verdad para que estén en casa para que estén en casa ajá pero haciendo una este el congelador casi no tiene espacio ¿verdad? para meter a conscientizar otra esa es que tienen espacio para que no te lo debemos ajá otra algo ahora ya para mañana ya no hay ningun y miren que cuando una es mañoso porque esa venden uno y va a comprar de uno o dos ya se es en la casa y a cada rato quiere estar comiendo No le duran a uno Es verdad No le duran a uno No, porque si Hay veces que si se le antojan a uno Ese tipo de cosas, pues que ya sea choco Que topoillo O que paletas Allá por su casa No venden eso No venden eso solo Allí no es como colonia Sino que ya es En la carretera, pero no hay mucho caserío Al mejor Si se ve tan silencio Ahí donde la Yasmin Si, a veces si A veces no Que gran bulla Compra las bolsitas Para socorinos Y hace de lo que usted quiera Hasta de variedad puede hacer Pueden comprar leche, hacer de leche De guineo Los de leche con café me gustan Si, es que son ricos Piense que si voy a hacer Lo que tal vez no me Haría es un chocobanano No Es que pocos me gustan Poco a poco No mucho por el chocolate Es el chocolate No el banano También lo que me gustan Son los choconaranjas Eso si miren Los chocos de sandía No, eso es casi así Igual la mía La sandía Es que no me gusta la sandía congelada No, a mí tampoco Así de fresca sí Pero congelada la sandía no me gusta Hay un montón de inventos Sí Tengo traje unas gelatinas Porque ¿Qué tengo? Tienes que tenerlas aquí Ah, las gelatinas son buenas Son buenas Son buenas Estas gelatinas también son buenas Y están Yo no sé cómo se llama eso Pero está una Hoy en la tarde Ya me inspiró Fíjese Hoy en la tarde Vamos a hacer Están unos también Que venden Que eso si no sé Cómo se llama Que lo venden en un vasito Y le dan a uno La cuchara Para estarlo picando Que es Es como color Es como un moradito Y yo no sé Si son pedacitos de guineo Los que trae Porque trae bastante No le sabe el nombre No sé Pero es bien bueno Eso si Es bien bueno ¿Y a dónde venden eso? Yo lo compré Este Eh Quiero ver Como buscando La escuela De la sala de ría Algo así Ajá Espera a ver Cómo se llamará Eso si no sé Cómo se llama Pero es como tipo Paleta Vienen bolsita Es como No En un vasito Lo venden Y le dan a uno La cucharita Para estarlo Para estarlo picando Ajá Que sea congelado Solo que si No sé cómo se llama Pero vieran Eso si es bueno Y Solo ahí fui a comprar Porque como ella Oh yo no me cruzo Por eso Lo que no estaba estudiando Este ya tengo tiempo De no No se estudiando No cuando estaba estudiando Que a veces Íbamos a Cosas que nos mandaban De parte del colegio Y así No sé Hay un montón Aquí hay un montón De cositas Que uno se puede hacer Honestamente Si tiene refri Eso le vuelvo a repetir Las gelatinas Los topoillos De diferentes sabores Los chocobananos También hay Diferentes Naranjas Sandías Melón Dicen que también hay Están los pinchos Los pinchos Ajá Las vasitas de fruta Diferentes frutas Ajá Hay un montón ¿Cómo no está? Sí 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 Hay bastante Bastante para hacer A mí el chocolate No me agrada Por eso No mucho me gusta Pero cuando ando En otro lado Y hemos comprado He mirado Sí me comen Me gusta que el guineo Esté bien durito Que no se aguado Bien durito Hay un montón de cosas Pero sí Ajá Hay bastantes cosas Que uno puede hacer Pero a veces No hace Porque Porque uno es huevo Por eso Y a mí Porque yo ya He tenido la oportunidad De hacer cosas Y no las he hecho Por lo mismo Por huevona Sí Pero uno Hasta que no las mira No se le antoja Ajá Porque a mí Miraron O sea Yo cuando miro Un lugar De ese sabor A mí sí Me da como Por comprar Ajá Es cierto Y uno pudiéndolo Hacer en la casa Teniendo los ingredientes Ajá 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 Ay bien 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 Voy a secar No voy a secar De leche con café Ay Ay Yo acorde No tengo bolsas Que le deje comprar Para eso es la bolsa Larguita Ajá La delgadita Larguita Solo tengo de las gordas Para hacer hielo Y no hago hielo Tampoco Usted hace hielo en su casa No No hacen hielo Bueno mi mami sí pone Pero yo no Por eso Pero hacen hielo Ah sí Ajá Ajá Pero porque mi papi Come hielo O sea Mi papi le da Ansia Hace de comer hielo Ajá Entonces siempre Tiene que haber hielo En la casa Siempre tiene que haber hielo Yo me traigo una bolita Al selecto Gente Ajá Porque a mí ya me gusta Que venga así Picadito Ajá No estás picándolo O si no También están los 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 cubitos Ajá También Eso es de hielo También uno se puede hacer Como de pepino Los cubos Se muele el pepino Y se hacen los cubos Y se los ponen a cara Para eso Es para la piel Para la piel Sí Y el pepino También estaba mirando Que hay unos Como tipo Como paletitas de pepino También Mira que rica Es Muelen el pepino Le ponen un poquito De azúcar Pero hay una pizca de sal Igual Las meten Como la mangoniada Y usted la despega Y le pone el chile abajo El guaste El tajín Y se las que comen Y dice Mira buena Y ha de ser buena Porque si ya el pepino Sí Es bueno así Ha de ser buena Y si probamos Es de probar Y moler el pepino Y meter las mangoniadas A la refrigeradora Y ya probarlas Sí Han de ser buenas Como las mangoniadas Yo pienso que así Las vamos a hacer Un día de estos Solo que nos cuesta Bueno a ver Porque Eso tiene que hacerlo Un día antes Y dejarla por ejemplo Como toda la noche Nosotras como nos vemos Cada ocho Bueno en ese canal Cada ocho días Nos miramos Porque grabamos Todos los miércoles Pero lo que puedo hacer Es hacerla yo En la tarde Para el siguiente día De grabación Para el martes Para que el siguiente día De grabación Ya estén listas Ya estén listas Y den su punto De expresión De opinión Sí 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 Hay un montón de cosas Si se pone a ver Recetas Les digo que hay Tantas como fáciles Como un poco más difíciles Y hasta uno puede inventar Hacer algo Que hasta uno Hace algo Que le quede bien Sí Ajá Sí Y bueno pues chicas Hasta que llegamos con este video Espero que les guste Saludos Bendiciones Nos vemos Chau Chau